De acuerdo a la autoridad que me confiere ser el jefe de la policía comunal, hemos resuelto y consultado y lo veníamos elaborando con el jefe de la departamental Huartelpelle. Entonces he decidido que va a haber un nuevo jefe en la comunal de Pehuajó, que se encuentra acá a mi derecha, que se llama Ricardo Ilundain, y que a partir de hoy a las 9 de la mañana que el jefe departamental lo puso en funciones, es el nuevo jefe de la comunal de Pehuajó, con quien vamos a trabajar juntos, como se sabe, que uno trabaja con la policía, que vamos a trabajar juntos y que vamos a corregir algunas conductas que había detectado que no me gustaban ni en pos de mejorar y trabajar para la gente de Pehuajó, es por lo que he decidido hacer este cambio. Intendente, el cambio de jefe de la policía comunal, ¿significa también algún otro cambio en el resto del personal que integra la policía? Lo hemos charlado, lo venimos charlando con Ricardo y con el jefe departamental, los otros cambios los va a disponer el nuevo jefe de acuerdo a la manera que tenga de trabajar, porque no todo el mundo trabaja igual, por más que sean todos policías, y él va a resolver con el equipo de trabajo con el cual se quiere desempeñar en la ciudad de Pehuajó. Quisiera preguntarle, esta situación consensuada entre el jefe comunal y también la departamental, seguramente era un seguimiento que ustedes venían haciendo en cuanto a la situación de la policía en nuestro medio, ¿verdad? Sí, en realidad siempre se obedece a cambios y para brindar un... Digo que siempre necesitamos en esto una oxigenación y no achatarnos en nuestro trabajo. Entonces, todo este agradecimiento también es para la gestión de Gustavo López, que tuvo cuatro años al frente de esta comunal, que se desempeñó, pero también sé que está con cierta sobrecarga de presiones, ser oriundo de Pehuajó y todo esto le había traído una sobrecarga, y creo que es un tema de oxigenación y darle un nuevo funcionamiento a la dependencia local. Si bien hace un poco de minutos que se ha hecho cargo de la policía comunal, seguramente con algún informe previo de qué manera estaba trabajando la policía y un poco, bueno, en las próximas horas un análisis de todo lo actuado y lo que se puede actuar acá en adelante. Sí, el análisis lo haremos de acá para adelante y, bueno, más o menos uno tiene visto qué es lo que se viene trabajando y trataremos de mejorar donde haya que mejorar. Usted anteriormente estuvo trabajando en la ciudad de Carlos Casares. Carlos Casares, sí. No, no, todavía no hemos visto nada de eso, vamos a verlo a partir de este momento y, bueno, de ahí nos pondremos a trabajar. ¿Cuánto tiempo en Carlos Casares estuvo acá? Tres años y medio. Intendente, ¿alguna otra modificación en lo que respecta a seguridad? No, me contó. En realidad, en lo que respecta a seguridad, como dijo Ricardo, bueno, vamos a... Si bien le tengo que agradecer a López, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que mejorar porque esto lo anuncié no es de ahora, esto lo anuncié cuando gané las elecciones que iba a haber algunos cambios, los cambios ya estaban pensados, uno fue en producción y otro fue en policía y, bueno, tenemos que es una deuda pendiente, que es algo complejo que ocurre en toda la provincia de Buenos Aires, pero yo no quiero que me ocurra, que es en tránsito que vamos a trabajar, en los próximos días va a haber también algunos recambios en tránsito y se va a trabajar inspectoría de otra manera con la policía y también se va a trabajar de otra manera con el juez de falta y estamos pensando también en una ordenanza por los cascos, que estamos buscando la solución a este problema que más allá que es un problema cultural y que es un problema social también porque las motos transportan a gente que va a los colegios, a los chicos que van a los colegios, nosotros también tenemos que pensar y mucho en la vida de personas, que es un tema que realmente me preocupe mucho porque en cuatro años, si bien se han tomado las medidas, indudablemente está a la vista que no han sido o no han tenido el resultado esperado, así que más allá de algunas notas y de algunos argumentos periodísticos que tienden a culparme directamente, yo creo que no soy el culpable directo, pero sí soy quien tiene que solucionar con esta problemática que es muy compleja y que lo vuelvo a decir, como todas las veces que hablo, que también pasa mucho por lo cultural, porque si un padre le da a un hijo, como ha ocurrido una moto a un chico de 12 años o a un chico de 13 años, o un caso como ocurrió en el acceso Kirchner hace 15 días de un chico de 13 años con la mano quebrada manejando un cuatriciclo, entonces también tenemos que pedirle a la familia que sea consciente que lo que le está dando es realmente un arma con la cual se puede lastimar, con la puede lastimar a terceros y bueno, y siempre pregonando para que se use casco, aunque el casco es para accidentes menores, para cuando uno se cae y se golpea contra un cordón, si uno agarra una moto, una moto grande y va a 100 kilómetros y se choca un camión, no hay casco que lo pueda proteger su vida, que así que trabajando en esto vamos a seguir trabajando, que no quiere decir que lo hayamos, que todavía no podemos solucionar esto, pero lo que sí no vamos a dejar de trabajar incansablemente para solucionar esto y para solucionar algunos otros problemas de toda índole que nos pueden aquejar y que como gobernante y como para estar a cargo de un pueblo nunca hay que conformarse y siempre hay que tratar de ir por mejoras para en todo sentido porque la persona que cree que ha llegado o que ya ha culminado o que ya no tiene más para realizar en el Estado se tiene que ir y como todavía no me pienso ir porque me quedan cuatro años voy a seguir trabajando incansablemente para solucionar desde los problemas de inseguridad, de los problemas de tránsito, de los problemas del agua y o cualquier problema que se presente y lo voy a luchar como lo he luchado desde el primer día que llegué al municipio. Intendente, yo recuerdo porque hace bastantes años que estoy al frente del noticiero diario que distintas autoridades municipales, distintos intendentes siempre hicieron hincapié en que hay que concientizar, que la familia tiene que colaborar, que nosotros los que conducimos tenemos que colaborar y hasta ahora esa concientización, esa colaboración y todo lo demás no ha dado los resultados esperados, los accidentes se siguen ocurriendo, las motos siguen andando sin luces y en contramano, o sea, no habrá llegado el momento de poner mano dura de una vez por todas. Sí, hay que ver que se entiende por mano dura, yo soy mucho... ¿Para hacer cumplir las reglas de tránsito? No, por supuesto, estoy dentro del sistema constitucional en el cual me muevo y creo que lo voy a hacer, como lo he hecho toda mi vida, y se ve que indudablemente las 3.992 multas que cobramos el año pasado indudablemente no alcanzan. Yo creo, Jorge, que tenés razón, pero nunca voy a dejar de seguir con la concientización y después vamos a tomar algunas medidas, como vengo anunciando, que sí pueden ser más duras y que las voy a llevar a cabo tratando, tratando de que esto se corrijan las conductas que indudablemente a veces son muy difíciles de entender porque hay gente que se ha lastimado y que no ha aprendido y que se ha vuelto a lastimar y que se vuelve a lastimar y que se vuelve a lastimar y lastima a terceros. Pero bueno, esto es incansable y yo no voy a tomar una sola medida, voy a tomar muchas medidas para tratar de solucionar esto. Siempre hay que tener expectativas y es indudable que cada vez que hay un accidente uno lo toma como que podría ser el hijo de uno, que podría ser el familiar de uno y yo lo tomo de esta manera, cuando un peguagense se lastima, uno no la pasa bien y indudablemente está habiendo muchos accidentes de tránsito que te vuelvo a repetir, vamos a tomar medidas para tratar de solucionarlos. Y si algunas son medidas duras, es en pos de la comunidad y que la comunidad se sienta protegida y no para perjudicar a nadie. ¿Los móviles policiales que se estaban esperando? Por suerte, los móviles policiales que se estaban esperando, en el día de hoy van a llegar tres móviles policiales. La semana que viene, de acuerdo a lo dicho por el Ministro Casal, van a llegar cinco y vamos a hacer ingresar también la semana que viene para el ploteado, que tarda bastante, quizá que tarde 45 días, 13 móviles más, que así que bueno, es un número muy importante. Ya con estos ocho vamos a estar bien y bueno, con los otros creo que vamos a llegar a estar óptimos, con 13 móviles más que quizá los tengamos en 60 días. Pero lo inmediato son tres hoy, hoy a la tarde, y cinco la semana que viene, así que en eso vamos a estar muy bien. Y bueno, como hemos charlado con el nuevo comunal, lo que hemos charlado en que el personal también tiene que cuidar, porque es un bien público que hay que cuidarlo, es un tema que lo estuvimos charlando, como sigo pregonando y sancionando cuando es así, con todos los móviles municipales, porque ustedes no se olviden que yo tomé una municipalidad, bueno, primero tomé una municipalidad sin nada en los caminos rurales, y después tomé una municipalidad sin vehículos. Y ahora tenemos una flota de vehículos muy, muy importante, en la cual la tenemos que cuidar, y mucho porque es un bien público, y lo mismo va a pasar, y tiene que pasar, tal cual lo hemos charlado con Ricardo, tiene que pasar con los móviles policiales. Es un bien público y lo tiene que cuidar más que si fuera el auto propio. ¿Qué pasa con la inspectoría? ¿Es cierto que se va a tomar más personal? No solo se va a tomar más personal, sino que estamos tratando un asesoramiento de un pueblo en el cual las cosas mejoraron y mucho, entonces es posible que también traigamos una persona que va a estar en el asesoramiento y en la conducción por unos meses de inspectoría de un pueblo vecino, pero eso es una de las medidas que vamos a tomar, y es una de las medidas de las cuales estamos tratando. Gracias.